¡Suscríbete al canal! Ya lo saben, una producción de, obviamente, Productora 69 y agradecemos que estén todos ya listos y conectadísimos a través de este canal. Sean todos bienvenidos. Exactamente, oigan, y tenemos hoy muchísimo que contarles. Han pasado muchas cosas, muchos pleitos, muchos argüendes. Oye, Filip, ¿no te pasa como que la cuarentena creo que ya nos está poniendo a todos muy intensitos? Ya anda de hablada, ¿sí? No, ¿sabes qué pasa? Mira, es muy normal, porque ya todo el mundo ya quiere salir, ya quiere despejarse, ya quiere ventilarse un poquito. Y sobre todo hacerlo ya sin tanta preocupación y sin tanto miedo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que ya los que estamos en casa, de repente ya estamos como gatos, panza para arriba. Y ya cualquier cosita nos estresa y nos pone de malas. Entonces, pues hay que tratar de relajarnos, porque todavía falta millones, todavía está un buen ratito de que estemos guardados. Entonces, pues en cuanto se resuelvan las cosas, ya que cada quien salga y eche relajo y se vaya a divertir, porque también mucha falta hace y es parte de la vida. Pero ahorita, en este momento, pues hay que bajarle un poquito, bajarle. Es complicado y es difícil, sobre todo para quienes tenemos el carácter un poquito explosivo, ¿no? Pero tratar en la medida de nuestras posibilidades, pues tratar de llevar esto lo más ligero posible, porque sí nos falta un ratito todavía. Pero bueno, pues ¿qué le hacemos, mi Jorge? Vamos a empezar a platicar y resulta que, fíjate nada más, Filipe, lo que pasó el día de hoy despertándome yo, que resulta que prendo el teléfono y lo primero que me aparece es un mensaje que puso Cecilia Suárez a sus seguidores, en donde decía, ¿cómo van con la serie, no?, de La Casa de las Flores 3, que se acuerdan que les dijimos que se estrenaba el día de hoy. Pero se estrenó a las 12 de la noche, o sea, empezando el 23 de abril, se estrenó La Casa de las Flores 3, ¿no? Entonces dije, ay, es cierto, La Casa de las Flores, no sé qué. María Antonia Contreras Arellano, muchas gracias, hermanita. Bueno, pues entonces ahí voy de madre ardiendo y dije, voy a ver, aunque sea un capítulo, para ver de qué se trata, cómo pinta, ¿no?, qué está pasando. Ahí me empiezo a buscar y sí, entró a Netflix y ya estaba la tercera temporada. No sé qué le moví, Filipe, no sé qué le hice, el caso es de que entro y empiezo a ver, ¿no? Y veo a Verónica Castro tú, dije, ay, Verónica Castro, y empiezo a ver. Y entonces que, tú haces unas cosas que me parecieron bien interesantes y me divirtió y me encantó ver a Verónica Castro. Yo pensé que era así como un flashback, ¿no?, como habían hecho en la otra, en la otra. Como en la segunda, ¿no? Pero yo seguía viendo a Verónica Castro salir y salir y salir y salir y salir y me encantaba y me reía. Y, 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 no más lo único que le seguía criticando eran las pelucas. Dije, ya las sacaron aquí y las mismas pelucas fregadas, ¿no? Una tipo, este, Pati Chapoy, Filipe, como la que sacó ayer, horrenda, ¿eh?, horrenda, no sé si alguien me mandó una foto, horrenda. Bueno, pues el caso es de que me aventé tres capítulos y dije, ay, no, pues va bastante buena la, la, la serie. Pero ya después en el tercer capítulo que estaba viendo, ay, tú que me, que veo, empiezo a ver imágenes así que yo ya me acordaba haber visto, ¿no? Ajá, ajá. Dije, ay, tú, y ahora, ¿por qué hicieron este revoltijo, no? Para empezar, pues ya se había muerto la Virginia de la Mora. Sí, claro. Después ahora está aquí, después veo imágenes como que yo ya había visto antes que me recuerdo, yo las recordaba perfecto, ¿no? Ahí voy a ver. Pues, ¿qué crees? Que estaba viendo la 1. La temporada 1, pero no sé qué capítulos vi tú. Oye, ¿volviste a ver a la colgada? No puede ser. No, pero, pero no fueron ni siquiera de los primeros capítulos. No sé ni qué capítulo agarré de la temporada 1, que aparte no los había visto y me parecieron bien interesantes. Bueno, te diré, hay tarolas, ¿no? Bueno, pues ya ahí voy y busco la 3. Bueno, espero que esta así sea. Y ya entré a la 3, por fin. Sí, pero ¿sabes qué? Digo, en su momento dije, pero estás bien idiota o qué te pasa o qué no, me enloque. Pero ya después lo agradecí porque pude, pude ver y comprobar que no, no, no. En la Casa de las Flores hace falta Verónica Castro. Le gusta a quien le guste. Hace falta Verónica Castro, punto. Es como si hicieras la segunda parte de Los Ricos también lloran y no metes a Verónica Castro. Exacto. O sea, es como... Nadie le llena, nadie llena ese hueco que deja Verónica Castro de la primera temporada. Y mira que sus participaciones en realidad tampoco eran tantas. O sea, eran así como pedazos, ¿no? O pocas participaciones en cada capítulo, pero las necesarias para que marcara algo o un cambio en la historia. Y además, con cualquier tontería que decía, te hacía reír o llamaba tu atención o te picaba más a que te quedaras ahí, ¿no? Sin querer, pude comparar las dos temporadas, la 1 y la 3. Y no, Filip, no. Fíjate que... Ya no sé. La 3... Ay, ¿cómo decirla? Pues es una serie palomera que igual te la puedes echar en un mes que en una semana. O si no tienes nada que hacer todo el día, pues te la avientas en el día, ¿no? Da lo mismo. Yo me acuerdo que cuando vi la primera temporada, justamente, me la eché en una noche. Y el último o dos últimos capítulos que quedaban me los eché en la mañana siguiente. Imagínate. Pero en un día sí me eché 10 capítulos. Fácil. Sin problema. Y quería más y quería... Y no quería dejar de verla. Esta... Vi dos capítulos y ya me había aburrido, ¿no? Después dije, bueno, veo otro poquito para saber qué pasa, ¿no? Oye. Todo el tiempo metida, este... ¿Cómo se llama esta? Ay, no me acuerdo. Cecilia Suárez. Pues, pero no me acuerdo cómo se llama su personaje. Este, metida en la cárcel, ¿no? Ahí... Bueno, X. Nada que ver. No pasaba nada interesante. Después, este... Aislin Derbez en coma. Seis capítulos. Son 13 capítulos de la temporada 3. Seis capítulos. Aislin Derbez en coma. ¿Vas a creer? No. Y luego, este Bernal, el que sale con su pareja gay. Este, ni para atrás ni para adelante la historia. De una cosa a otra. Luego, trata como de varias historias al mismo tiempo. Una historia, llegó Isela Vega. Que Isela Vega es la abuela de todos. La mamá del personaje de Verónica Castro, se supone. Que la señora, lo que sabe cada quien es muy divertida. Muy interesante verla. Sale de mala y es muy buena. Pero son como participaciones pequeñas. Y estás en esa historia, te estás clavando ahí. Y ya te cambiaron a otra. Y ya te cambian. 40 años antes, cuando el personaje de Verónica Castro era una muchachita. Y que sale de su mamá, Rebeca Jones. Que Rebeca Jones se ve muy bien, por cierto. Eso sí, hay que decirlo. Muy bien. Y su personaje y todo lo que quieras. Estás ahí en esa historia y te regresan a no sé qué, al año, a la época actual, con otra historia. Y luego te mandan a lo del cabaret. O sea, como que ya no entiendes. Haz de cuenta que es como mujer casos de la vida real, ¿no? Un caso de esto, un caso del otro, un caso del otro. Ay, no, no, no. De hueva, de hueva terrible. A mí, a mí, a mí, no me atrapó, no me gustó. De lo que era la mera verdad. Y es que lo que pasa es que en la primera, ya ves que pasaba todo. O sea, porque de repente te llevaban al drama, a la risa, al llanto. Iba como de todo un poquito. Mi escena favorita de la primera, cuando Verónica Castro cantó la de Yuri. ¿Te acuerdas? No pongas condición. Ah, pues eso es lo que me salió. No, no, no. Pero increíble, mi yo, increíble ver a la señora y aparte porque se veía, vamos, te clavas en el personaje de ella, ¿no? Y ya, 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 la tercera no la he visto, la segunda sí, y pues no, desde la segunda ya, 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 ya empieza el declín. Porque la primera, incluso, siempre te dejaba muy marcado con las imágenes el nombre de la serie, de la casa de las flores, ¿no? Sí. La fotografía, los sets, los tiros de la cámara, la iluminación, si no, si no estaba interesante lo que te estaba contando en la historia, te quedabas ahí viendo cómo enfocaban a las flores que se veían preciosas, a un cielo espectacular, el departamento donde grababan hermoso, o la casota esta tremenda. O sea, siempre había algo que te llamaba la atención, ¿no? Hasta la estética, que ahí me salió un capítulo que era una estética que no sé qué. La, no, 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 es muy moderna, así, ya sabes, muy, muy, eh, minimalista. Todo eso está bien padre. En esta tercera, mira, haz de cuenta que todo lo hicieron en un saguán, en un flash, pues. Ay, no, 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 una cosa. Miren, si quieren verlas y no tienen otra cosa que hacer, véanla, pero si no, pues ni pierdan su tiempo, qué hueva. Y luego, ¿quién crees que sale ahí? ¿Quién tú? Nacho Lozano. ¿A poco? Ajá, el de imagen. Pero, pero, ajá, por eso, pero como retoman su participación en su noticiero. No, les hicieron ahí un set de un noticiero también, según, y lo único que hace es, este, y cuéntanos, ¿cómo te fue, cómo fue para ti haber ganado este premio? ¿Ya le contestan? Ay, qué bueno, ya, es su participación. Ya quedó para la historia. Ya quedó para la eternidad, eh, o no, 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 pero ¿quién crees que sale luciéndose? Haz de cuenta a Javier Alatorre con un noticiero. Y el día de hoy estamos informando que no sé qué pasó y que hubo una, una, en una cárcel, hubo esto, hubo lo otro, no sé qué. ¿Quién crees que sale de periodista ser informal? De periodista. Que ahí es donde viene un persona, Nacho Lozano, ¿estás de acuerdo? Pues, pues en la dictadura perfecta, yo, este, el Fernandito de la Vega, ¿sabes? Vándolo, que os vándolo sea muy bien. Sí, en la película de la dictadura perfecta, a mí me gustó cómo, cómo hizo su participación. Y aparte, pues, ya ves que después surgieron... Y también Saúl Sato salía de... Ándale, ándale, Saúl, y también lo hace muy bien. Y también lo hace muy bien. Ajá. Sí. No, acá, acá, acá en Manolo Caro. Explícame, explícame. No, les digo que es una porquería, ya para que lo hagamos cuenta, es una porquería, equis. Pues ya nada más le faltó decir, esta noche, Nacho. Haz de cuenta. Ah, pues aquí tengo que hacer una foto del... Mira, espérame, cancí. No, 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 te digo que estamos muy, muy desfigurosas ya. Ya todas, queremos foco, queremos fama, queremos... Ya quiere su propia serie, mira. Ahí está. Ahí está. ¿Eh? Ay, hasta con bigote y todo. Hasta con bigotazo, y te digo que él era Javier Alatorre. Ay, mira, y aquí está la de Nacho Lozano. Mira, ahí está Nacho. Sí, está mejor el set que el de su noticiero, tú. Bueno, eso sí. Se lo deberían de prestar un ratito. Por lo menos no es virtual, parece. Ay, ya le echaste sus habladas. Pero bueno. No, no, pero pues les queda bien, les queda bien. Pero bueno, el caso es de que así la Casa de las Flores 3, yo me esperaba otra cosa, esperaba que se reivindicaran, pero pues no. No, la verdad es que me dio hueva. ¿Qué le vamos a hacer? Oye, mi George, pero fíjate que a estas alturas, la chica que sale de Paulina Rubio en la Casa de las Flores, por lo menos en la primera, ahora se ve mucho mejor que la de Veras, tú. Ah, bueno, pues no es fácil ganarle. Yo me pongo una peluca rubia y me veo mejor que esta. No frío de Philly también, tú. Tú vas a quedar como doña Márgara Francisca, que ya viste que también ya le imitó. Ay, ya, le quedó muy chistoso. Pero por lo pronto, pues ya nos vamos, ya nos vamos, Philly. Sí, muchas gracias. Gracias, mi George. Gracias a todos ustedes por haberse conectado, por tantos donativos, por tantas felicitaciones. Nomás es mi santo, ni crean que es tanto. Y este, ay, pero fíjense que hoy, yo no sabía, Philly, justamente de qué es lo de San Jorge. Yo no sabía la oración de San Jorge. Sí. Y fíjate, está bien padre, te voy a decir cómo es. Ay, deja que la encuentres. Fíjate, dice. Esta, aprendánsela, porque está así bien perra, eh, así de. Dice. Dice. Para que mis enemigos, teniendo pies, no me alcancen. Fíjate. Teniendo pies, no me alcancen. Teniendo manos, no me atrapen. Teniendo ojos, no me vean. Y ni con el pensamiento puedan hacerme mal. Pa' perra llorar. Nadie puede. Ya se los demostré, hermanita. Ya nos vamos, muchas gracias. Están bonitas, tarde, noche, o día, también en donde estén. Y los esperamos mañana a las 2 de la tarde, hora de la Ciudad de México, en esto que se llama. En shock. En shock. Gracias, Philly, nos vemos el lunes, cuídate mucho. Nos vemos el lunes, New York, saludos a todos, gracias. Te pones el de astronauta, hermanita. Simón, 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 gracias. Para que estés grande, como tipo de redón. Bye, bye. Dale, así, así. Bye, gracias. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye.